Un, dos, tres, seis... Nos conocimos una noche de concierto en un garito de Granada Bebiendo vodka, caramelo, ya me dijo en Barcelona Una noche de verano, tengo novio, soy muy fiel Lo dejaré antes de engañarlo Una tarde de septiembre en un pueblo de Castellón Nos besamos, nos tocamos, te canté aquella canción Aún recuerdo aquella fonda en una calle de Cambrils Hicimos el amor de prisa porque te tenías que ir ¡Ay, qué gustito! Metí mi vida y mi pasado en unas cajas Me hacía vivir en un apartamento a diez minutos de su casa Pensé que estando cerca dejaría al surfista Y metería en su vida al gran ahí no guitarrista Aún recuerdo cómo me hacías el amor en la cama Y sonaban los ramones cuando él te llamaba Aún te veo en el sofá, sentada encima Y yo besándote el tatuaje que tienes en la barriga Ella es muy suave pero no se llama Lola A ella le gustan los poetas con gatos en las cazadoras Eva vive en Bonavista, muy cerca de Tarragona Ella está preparada para el rock and roll Y para ella solo fui otro rockero del montón Yo te lo cuento por si no lo sabes Es la historia de un cantante rock y una fan de los suaves En mayo nos conocimos, en junio le hablé de amor En septiembre nos besamos, en octubre se entregó En noviembre peleamos y en diciembre se acabó Y de todos esos meses Eva con Julio se quedó Y como todas las historias que nacen del rock and roll Ella realmente no me quería, solo quería mi canción Eva no supo decidirse y a la vida paciencia se me acabó Y un buen día en una mochila para siempre me guardó Ella es muy suave pero no se llama Lola A ella le gustan los poetas con gatos en las cazadoras Eva vive en Bonavista, un barrio de Tarragona Ella está preparada para el rock and roll Y para ella solo fui otro rockero del montón Yo te lo cuento por si no lo sabes Es la historia de un cantante rock y una fan de los suaves Ella está preparada para el rock and roll Y para ella solo fui otro rockero del montón Yo te lo cuento por si no lo sabes Es la historia de un cantante y una fan de los suaves Maldita sea mi suerte, maldita sea mi suerte Cuántas locuras se pueden hacer por una mujer, por una mujer Cuántas locuras se pueden hacer por una mujer, por una mujer ¡Bravo! ¡Bienvenidos a Solaina! ¡Tipos con suerte! ¡Bienvenidos a Solaina! ¡Todas! Solaina de 11 de Xueño Cantas tolerías se pueden hacer por una mujer Además, si es fan de los suaves Bueno, bueno, en este caso de los suaves Pero daba igual de que fuera fan Pero sí, es cierto, se pueden hacer muchas locuras ¡Bienvenido, Candy! ¡Bienvenido, Roy Van Uden! ¡Díxelo, Ben! ¡Perfecto! Un gran aíno e un holandés ¡Guitarrista gran aíno e baixista holandés! ¡Prenda! ¡Faltan dos pés, ¿no? De este banco Sí, sí, sí ¿Qué están? Falta Iván, que es sevillano Toca la batería Y un malagueño, que toca la guitarra Un malagueño, un sevillano, un holandés Una mezcla explosiva Parece un chiste Parece un chiste En fin, todo el mundo sabe que estades aquí Porque a través de Facebook Fixestesnos una campaña de promoción La vosa visita Que íbamos a ver a continuación Bueno, avisando que estades aquí dos tipos con suerte Presentando, además, un nuevo disco Mira, ahí está ¡Qué bien! Estaba un poco más gordo deuda aquella, ¿eh? Sí, estoy en ello ¡Gracias! ¡Ah, no! Paloma de mí Paloma de mí, Candy Bueno, estades presentando este disco Los cobardes nunca se la juegan, ¿no? ¿Qué es el primer disco de esta formación? Sí Llevamos dos meses escasos juntos Como formación estable No lo hemos pensado mucho Hemos compuesto 50 canciones A lo largo del 2011 ¿50 canciones? Sí, están grabadas, además Y al final, a finales de febrero Nos reunimos una noche de De rock and roll De pizza y de birra Y decidimos tirar pa'lante Y empezar de cero con esta historia Bueno, te dices muchísimas cosas De este disco De estas canciones De este proyecto Por ejemplo, ¿qué disco? Son canciones vomitadas Sí El cantante rock y la fan de los suaves Creo que es bastante vomitada No sé Somos muy descriptivos Nos gusta que la gente Escuche las canciones Pero sea capaz de visualizar la escena concreta Y esa es un poco la diferencia que queremos marcar Este videoclip de esta canción, ¿no? Sí Sí, es el videoclip del cantante rock y la fan de los suaves Yo creo que es bastante descriptivo y clarito Bueno, ahora que estuvo viendo Solalí ¿Qué tal estaba el tiempo en la bolsa terra? Bien, allí siempre bien No le he dicho No le he dicho No le he dicho Va la fe No le he dicho ¿Qué hacemos? Sí, había 30 años que no viñas a Galicia 30 años, sí Desde el viaje de estudio ¿Desde el viaje de estudio? Sí, sí Desde el viaje de estudio No digas que viñas Hombre, yo también he sido joven Y de la institución La gente de aquí de Galicia Que no va de viaje a estudios Vaya a Mallorca Pues fíjate Nosotros nos traían aquí Encantados Sí, además Por eso ha sido un viaje muy especial Y muy deseado Porque lo hemos intentado muchas veces Bueno, voy... Roy, no hablas mucho español No hablas mucho español No mucho, no Galego menos, claro Galego nada Bastante Bastante A mi primer brazo Bueno, pues a ver Por ejemplo ¿Percorredes España en coche? ¿Vais por España en furgoneta? No lo he entendido ¿Qué pasa en coches de España? Bruta todo el día Mucho hogas 9 o 10 horas en coche Bueno ¿Dónde vos podemos ver próximamente? En Galicia Por el momento Por el momento no Está desaberto esa contratación Estamos Estamos planificando Una gira de presentación en directo Pero ahora mismo Estamos muy concentrados En la gira promocional Que nos lleva por toda España Y le vamos a echar el tiempo necesario En nuestra gira de promoción Permanente y eterna Porque nos gusta además Porque somos una banda desconocida Aunque somos perros viejos Pero esto es un collar nuevo Al fin y al cabo Entonces se trata de Sin perder Sin perder el tiempo Intentar que la gente Nos conozca mucho Bueno pues aquí están Tipos con suerte La verdad es que la canción es chulísima Que ten moito que ver con nos Hombre Con galegos Con a xente de Ourense Con a fans dos suaves Que no sé que se fixo en el corazón Pero vaya canción Tan ben vomitada Bueno son canciones vividas Moita grazas Un placer 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 No cuantos Un placer Un placer Y sé que no nos